¡Muy buenas! En este vídeo vamos a hacer paso a paso todo lo necesario para empezar en iRacing, desde que no tienes ni siquiera cuenta hasta que haces tu primera carrera. Va a ser un vídeo seguramente bastante largo, justo encima de mí tendréis las partes, ¿vale?, para diferenciarlas mejor. También usaré lo de los capítulos de YouTube por si queréis ir directamente a ver, por ejemplo, no sé, configuración gráfica inicial o configuración de controles o cómo me apunto a esa primera carrera. Pero en este vídeo vamos a ver tranquilamente todo con los menores cortes posibles desde el principio hasta que eso, corres tu primera carrera. Así que sin más, vamos primero a darnos de alta a ver cómo se hace en iRacing. ¿Vale? Esta es la página de iracing.com, está solo en inglés y para darnos de alta le damos aquí a Sync Up, ¿vale?, a esta cosa verde y aquí tenemos diferentes suscripciones a nivel de lo que es tiempo de suscripción, a nivel de lo que es contenido es exactamente igual, ¿vale? Y lo que os recomiendo yo es no coger nada de esto sino usar el siguiente código que funciona desde hace al menos 8 años, así que seguramente siga funcionando básicamente siempre, que es para pillar los tres primeros meses por menos de 5 euros. Y el código es simplemente este, PR-HotLabs, ¿vale? Le damos aquí a Submit y nos debería aparecer la promoción, ¿vale? Ahí está, correcto, por 4,78 US dollars, o sea, unos 4 euros actualmente. Fantástico, pues nada con eso, nos damos de alta. Vale, ya está todo rellenado, el tema del email, la contraseña, la dirección, no te olvides de marcar esto de los 13 años, que se me había olvidado, y el tema de referido, vale, si vas a usar esta promoción, ni te molestes porque esa otra persona no va a recibir absolutamente nada. Esto está pensado para que si tú te das de alta con una suscripción de pongamos un año, donde pagas más de 10 dólares, esa otra persona, la persona que pongas aquí de referido, el email, lo que sea, ¿vale?, va a recibir también 10 AR sin credits para que se lo gaste en contenido, en suscripción, en lo que sea. Pero si tú te das de alta con algo que vas a pagar de primeras menos de 10, ni te molestes porque la otra persona no va a recibir absolutamente nada. Bien, vale, todo rellenado, no somos un robot, y a la siguiente. Vale, lees los términos, condiciones, que todo el mundo se lo lee, por supuesto, ¿vale?, aceptamos. Y lo siguiente es el método de pago. Ojo, aunque mañana salga algún tipo de promoción para probar esto un mes por 0 euros, ¿vale?, también tienes que tener un método de pago válido, tarjeta o Paypal, ¿vale? Así que eso, yo elijo Paypal. Esto es nuevo, esto antes no estaba, antes automáticamente se te renovaba la suscripción si no lo quitabas tú al darte de alta, ¿vale? Ahora imagino que por temas de legalidad sí que ponen que automáticamente no se renueve, salvo que marques esto. Te recomiendo no marcarlo, estás probándolo, ya tendrás tiempo de sobra para renovar si quieres después. Así que sin más, vamos al método de pago, Paypal o tarjeta. Ok, todo correcto, le damos a enviar pago, se está procesando el pago ahora y ya está, ¿vale? Aceptado queda y ahora pues sin más, vamos a descargar a iRacing que se puede hacer desde esta misma paginita. Le damos a login aquí abajo y nos va directamente a esta página, a mí ya se me está guardando por lo que veo los datos que he puesto ahora, así que sin más, si no se te guardan, pues los metes manualmente, lo que acabas de poner al darte de alta y te metes en la página de iRacing. Y nos aparece esta guía rápida, ¿vale? Lo primero, descargarnos iRacing, así que sin más, le damos, son 400 megas solo, lo que ocupa de iRacing no es el tema de lo que es el juego en sí, sino el contenido, ¿vale? Lo descargamos tranquilamente, te tardará lo que te tarde, ¿vale? iRacing descargado y ahora pues evidentemente lo abrimos y lo vamos instalando, ok, lo voy a dejar en la carpeta que me pone por defecto, actualizaciones de DirectX, maravilloso, aceptamos todo, sin más, cosa normal y corriente, no es tan directo como con Steam, pero vamos que tampoco es el fin del mundo. Y ahora el Easy Anti-Cheat, ¿vale? Esto no es ningún tipo de malware ni historias, es un programa que se usa para un montón de juegos, para temas de eso, de evitar trucos que en iRacing hasta ahora nadie ha probado que existan, pero evidentemente esto es más que necesario. Automáticamente el Game36 es iRacing, lo eliges sin hacer absolutamente nada, le das a instalar y te lo hace en un momento, ya está, sin pun, ¿vale? Instalado queda, esto es necesario, ¿vale? Y como ves es completamente automatizado toda esta historia. Ok, instalado queda, si quiero algún tipo de acceso directo, pues vale, le das así y ya está, o no, lo que te apetezca a ti, tú sabrás y listo, lo que es iRacing ya está instalado, no tiene más misterio, ¿vale? Vamos a abrirlo con el acceso directo que debería estar aquí, perfecto. Esto es para ir a la página vieja, que tiene cosas que no tiene la interfaz nueva, es cierto, pero para los nuevos yo recomiendo usar sí o sí la interfaz nueva de iRacing, ¿vale? Que es más como una especie de juego normal, ¿vale? No tanto a la web, que tiene cosas interesantes, pero de verdad, especialmente para novatos, la UI, la User Interface, la abrimos y pues si vas. Ahora imagino que nos pedirá loguearnos, ¿vale? Pues te logueas, metes aquí tu dirección, tu contraseña y ahí está, perfecto, lo primero que te sale es bajar contenido. Sinceramente, te recomiendo que no descargues nada de esto, ¿vale? Puedes darle aquí a Select All y te baja todo el contenido, pero para empezar es un poco innecesario, le das a Update, ¿vale? Y ahora te va a bajar pues las actualizaciones básicas para que puedas empezar a arrancar la primera prueba que hagas, ¿vale? Así que esto es obligatorio, le das a Descargar, Update sin descargar nada más extra a nivel de lo que es coches y circuitos, que ahora eso te da exactamente igual, y eso lo descargue tranquilamente, ¿ok? Y tienes que leer de nuevo términos y condiciones y demás historias, ¿vale? Aceptan las tres, después de leerlo, después de leerlo, no seáis malos, no seáis malos. Ok, ya tenemos todo instalado, todo actualizado, perfecto, vámonos ahora mismo a la pestaña de Go Racing, que es la más importante, la que más vas a usar por motivos obvios. Ok, Go Racing, ya aquí tenemos un montón de cosas, Up Next, que son las series que empiezan después, por en series para ver todas las series que hay actualmente en iRacing, ¿vale? Todas las que están funcionando ahora mismo, Hosted Races, que son las salas privadas de la gente, y Time Attack, que es para correr en solitario. Además de eso, podemos hacer una carrera o podemos hacer un Test Drive. Para empezar, lo mejor es esto, Test Drive, en solitario tranquilamente. Le damos a Test Drive, y aquí tenemos unas cuantas opciones. Vámonos directamente a la siguiente, a la de car, a la de coche, y aquí elegimos, por ejemplo, lo más lógico, el MX5. Ponemos MX5, ¿vale? Ahí está, aparece los coches, el nuestro es este, el Global Mazda MX5, los Legacy, olvídate de ellos, ¿vale? Son coches viejos que han sido actualizados por modelos nuevos, como es el caso de este coche. Le damos a Seleccionar, perfecto, y ahora vámonos a Track para elegir pista, una pista de rookies que se usa en series como la del MX5, por ejemplo, Laguna Seca. Vemos Laguna Seca, ¿vale? Ahí está, elegimos cualquier variante, da igual, ok, Full Course, maravilloso, Track Conditions, da igual, esto da igual, y le damos aquí a Update, ¿vale? Como no tenemos nada de contenido bajado, siempre que vayamos a probar un coche o un circuito que no tengamos, pues lógicamente hay que descargarlo, ¿vale? Repito, como he dicho antes, puedes descargar todo de golpe de primeras, pero sinceramente no creo que sea necesario, al menos de primeras. Y ahora, pues vamos a darle a Update, y nos va a aparecer automáticamente para descargar el MX5 y Laguna Seca. Ahí está. Le damos a Actualizar, y se abra el Updater, y nos lo descargue e instale automáticamente. Vale, todo actualizado, cuando actualizas cualquier cosa, se reinicia automáticamente el Launcher, y ahora nos hemos descargado el MX5 y Laguna Seca. Le damos de nuevo a Test Drive, ¿vale? La pestaña de Go Racing, y ahora, en vez de poner Update, pone Continuo, porque ya tenemos descargado tanto el MX5 como Laguna Seca. Perfecto. Y ahora, pues nada, sin más, le damos a esto, aquí aparece para confirmar, si quieres, lo que has elegido. Puedes poner para que no aparezca esto nunca más, ¿vale? Simplemente una confirmación. Ok, y ahora Test Drive. Pero como es la primera vez que abrimos iRacing, pues te aparece lo que es la configuración gráfica básica. Si tienes monitor, monitor, VR, tres pantallas, lo que sea, ¿vale? Monitor en este caso, perfecto. No cambiamos nada, y le damos a Lanzar Simulador. De nuevo quitamos esto para que no aparezca más. Y ahora, pues la primera configuración, esto solo aparece la primera vez, lógicamente. Eliges la pantalla, en este caso, pues aparece en este caso el nombre de la gráfica, la pantalla que tengo, le damos a Minimum Settings para que aparezca todo lo más triste posible, por si tienes un PC un poco no demasiado bueno, vamos a decir, ¿vale? O Autoconfigurar, que lo que hace es, pues, mirar qué tiene el PC y, pues, iRacing más o menos deduce a qué nivel gráfico lo vas a poder mover más o menos bien. Le vamos a dar Autoconfigurar. Si ves que te da problemas, dale a Minimum, ¿vale? Pero en este caso, confío que con Autoconfigurar esté bien. Ok, vale, vamos a ver, ahí está. Ok, ahora elegimos la resolución y los hercios de la pantalla, lo voy a poner a 1080-60 mismamente, ahí está, perfecto. Le damos a Finish y ahora ya se debería abrir el simulador. Ahí está, cargándolo, cargando Laguna Seca. Vale, ya está acabando de cargar y lo primero va a ser un mensaje de error de controles porque no tenemos nada configurado. Vale, ahí la capturadora haciendo cosas raras, no os preocupéis. Ahí está. Ok, pues aquí tenemos todo ya. Ya estamos en iRacing, todo ha cargado, aparece aquí Configurar controles porque no tenemos nada configurado a nivel de volante y demás historias, pero por lo demás estamos ya dentro. Vale, ok, salimos de esto y vemos aquí cómo nos ha puesto el tema de los gráficos. Esto es el modo simple, luego está el modo avanzado donde puedes tocar absolutamente todo y estoy viendo que no va muy bien a nivel de lo que es al menos el ratón, nada bien. Vale, tema de límites, una persona te va a decir otra cosa, otra persona te va a decir otra cosa completamente diferente a nivel de lo que es los hercios. Mucha gente te dice ponlo sin límite, otra gente te dice ponlo justo al límite de tu monitor, otra gente te dice ponlo 20 más por encima, ¿sabes? Cada uno te va a decir una cosa diferente, tú pruébalo hasta que vaya fluido, punto final, ya está, no te vuelvas loco con eso. Y bueno, realmente lo mismo te digo para todo el tema gráfico, lo que sí que yo recomiendo es poner el tope de coches, que son 62. Para la MX-5 y series de rookie da igual porque nunca hay carreras con tantos coches, pero a mí el tema de no ver un coche aunque esté 30 puestos por delante en la salida no me parece lo más recomendable del mundo, la verdad. Pero eso, para rookies esto da exactamente igual. Todo lo demás, pues hombre, si ves que el juego te va muy fluido en una salida, dices oye, pues la crowds, por ejemplo, ala, medium y grand stance, hi, total, si me va fluido lo voy a poner un poco más alto para que se vea un poco más bonito. Eso sí, tened en cuenta que no es lo mismo dar una vuelta en solitario a un circuito viejo que una salida con 30 coches en un circuito nuevo. Mucho más detalle, mucho más coches, así que eso, el tema de lo que es la prueba de rendimiento, hacedla con coches en pista. No lo hagáis en solitario en un circuito viejo porque, lógicamente, con menos detalles, menos coches, pues sí, normalmente te va a ir mejor. Así que eso, tened en cuenta eso, el tema de dónde probáis cuánto subir los gráficos. Y luego el tema de los controles, especialmente si tienes volante, asegúrate de que tienes los drivers del volante instalados antes de abrir Air Racing. Yo no los tengo y de hecho no me aparece lo del feedback. Seguramente pueda configurarlo girando a los lados, pero no voy a tener ni feedback y va a ir muy raro. Ok, lo que voy a hacer es instalar los drivers de mi volante de Fanatec en este PC y después configuramos esto tranquilamente. Vale, ya están instalados los drivers. Vámonos ahora mismo a configurar controles. Perfecto. Lo movemos a cada lado. Vale, a un lado, a otro y ahora para el centro. Ok, más o menos, que esté centrado. Ahí estaría bien. Siguiente. Y ahora 90 grados a la izquierda. Vale, no mires ahí, ¿vale? Al numerito. Tú mira tu volante, que esté 90 grados a la izquierda. Lo más cerca posible de esos 90 grados, ¿vale? Ok. Ahí estaría más o menos. Siguiente. Perfecto. Y ahora de nuevo al medio. Y fíjate en que el volante de arriba, pues más o menos coincida con lo que estás haciendo tú. Ok. Vale. Perfecto. Siguiente. Pedales. Acelerador a tope y soltamos. A tope y soltamos. A tope y soltamos. Lo mismo con el freno. Sobre todo si tienes freno con célula de carga. Dale fuerte hasta el final. Vale. Y embrague. Tú verás. Si no tienes embrague, pones Use Auto Clutch como está puesto y si no, pues lo calibras. Vale. Exactamente igual que los otros dos. Vale. Ahora subir de marcha. Lo primero. Leva para arriba y bajar de marcha. Leva para abajo. Ok. Si tienes cambio en H, lo mismo. Le das así. Si no tienes... No. Si le das así, pues tienes que configurar, calibrar la palanca de cambios. En este caso le voy a decir que no. No está igual. Porque en Air Racing cada vez se usa menos. La mayoría de coches ya no se usa con cambio en H. Por ejemplo, el MX-5 y muchos coches de NASCAR esta temporada ya han cambiado porque ya están mucho más modernos, con especificaciones más nuevas. Y el cambio en H evidentemente está en total desuso. Lógicamente en un coche de carreras actual. Vale. Le damos a que no. Perfecto. Ahora, esto importante. Mirar a los lados. Tú sabrás cómo lo pones. Crucetas, botones, lo que tú quieras. Para mí lo ideal es mirar a la izquierda. El botón que esté más a la izquierda del volante en este caso. Pondría este de aquí. Y le damos a Don. Y mirar a la derecha. El botón opuesto a ese de mirar a la izquierda. Lógicamente el que está en este caso arriba a la derecha. Esto lo pones tú como quieras. Si tienes cruceta en tu volante y quieres ponerlo con la cruceta, tú sabrás. Lo que quieras. Son tus controles, no los míos. Vale. Le doy. Y ahora otro para salir del coche. En este caso voy a poner, por ejemplo, este mismo botón de aquí. Nos da igual. Mismamente. Ok. Pues ya estaría. La configuración básica de los controles. Vamos a ver si al menos funciona eso. ¿Vale? Le damos a Don. Y le damos a... Ahora test. Ya no pone configurar controles. Ahora pone ya test porque tenemos el volante configurado. Ok. Estamos ya en pista y se mueve. Perfecto. Vamos a ver si aceleramos. Si va el feedback. El giro es correcto. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Todo funcionando bien. Vale. Subimos de marcha. Perfecto. Bajamos de marcha. Miramos a los lados. Ok. Y lo de volver a boxes funciona. Pues sí. Hay que estar parado para eso, pero sí. Vale. Te quedas parado. Le das y ya está. Ok. Pues lo básico está hecho ya. Tema de la fuerza del volante. ¿Vale? Yo en este caso tengo aquí un volante de 25 Nm. Lo debería poner aquí. Esto. Ah. 25. ¿Vale? Ahí está. Y luego ya la fuerza de arriba. Esto es la fuerza global que va a hacer. De primera seguramente no sepas lo que poner. Y todo esto se puede cambiar después desde dentro del propio Air Racing cuando estás dentro del coche. Lo ponemos de momento en 4.5. Da igual. Y estas historias pues eso. Depende de lo que tengas tú. De volantes, de pedales y demás. En este vídeo no te puede ayudar a saber qué es lo que tienes. Esto lo tienes que mirar tú con calma. A ver con qué cosa estás más cómodo. Con qué tienes mejores sensaciones. ¿Vale? Por ejemplo. Esto de los frenos del Force Factor. Es recomendable. Como pone en la parte de abajo. ¿Vale? Cuando pones el ratón por encima. Que si tienes freno con célula de carga. Lo pongas en cero. Pero eso depende de cada configuración y de cada persona. Faltaría más. Que nadie te diga cómo vas a estar más cómodo con la mayoría de cosas. Por ejemplo. Con el famoso FOB. Tú sabrás. Si lo quieres poner muy grande muy pequeño. Como tú estés más cómodo. No te vuelvas loco con eso. Lo pruebas tú y lo cambias tú. Hasta que digas. Me gusta así. O me gusta un poco más arriba. Un poco más abajo. ¿Vale? Ahora. Una cosa que sí que te recomiendo configurarla de primeras. Es la Black Box de Air Racing. ¿Qué es la Black Box? Bien. Vámonos a pista. Esto es la Black Box. Que lo puedes controlar solo con el ratón. Pero es lo suyo hacerlo también con los botones del volante. Esto lo puedes ahí. Pasar a la siguiente. La siguiente. La siguiente. Esto es para el tema de la gasolina. Repostaje y demás historias. ¿Vale? Por ejemplo. Todo esto puedes cambiarlo al vuelo. Repito. Lo puedes hacer con el ratón. Pero es más que recomendable poner unos botoncitos en el volante. El tema del FOB. Lo puedes cambiar así. Para ver. En marcha. En una vuelta. Oye. Me gusta más así. O me gusta más así. O me gusta más asado. O me gusta más esto así. La fuerza del feedback. ¿Vale? Todo esto lo puedes cambiar directamente desde la Black Box. ¿Cómo se configura esto para no tener que usar un ratón? Que está bien poder hacerlo. Pero es. Lo dicho. Creo que bastante mejor. Más cómodo hacerlo directamente desde los botones del volante. Bueno. Vámonos a opciones. Opciones. Control. Y Black Box Control. Vale. Son siete cosas las necesarias para controlar la Black Box. Siguiente Black Box. ¿Vale? En este caso. Si tienes una cruceta. Ponlo a la derecha. Pues lo que yo recomiendo. La anterior. A la izquierda. ¿Vale? Y esto puede parecer no muy intuitivo. Siguiente control. No le pongas para arriba. Ponlo para abajo. ¿Vale? Y el control anterior para arriba. Perfecto. Esto es para aumentar y disminuir el valor de, por ejemplo, lo que vas a repostar de gasolina. Las presiones. Lo que sea. En este caso. Yo uso también ese mismo botón que tiene una ruleta para girar. A la derecha y a la izquierda. ¿Vale? El Funky Switch. Derecha. Ahí está. Usa los botones que quieras. Y esto es para aceptar o quitar, pues por ejemplo, el tema de que te reposten o no. ¿Vale? En este caso yo uso un botón que tengo al lado. Perfecto. Estos son los siete botones necesarios para controlar la Black Box desde lo que es el volante. Y ahora, si voy directamente aquí a pista, con lo que he puesto, puedo cambiar entre Black Box. Siguiente anterior. Arriba abajo. ¿Vale? Y si le doy al botón de aceptar, lo que va a hacer es empezar a repostar. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Lo mismo con esto. Oye, ¿quiero que me cambie esa rueda? Le doy. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Sin más. Con estos siete controles lo puedes hacer todo desde aquí sin tener que recurrir a usar el ratón. Está bien como opción, pero mejor hacerlo así, me parece a mí. Y luego, por supuesto, hay muchísimas más opciones. El tema del limitador de velocidad, por ejemplo. ¿Qué más cosas? El tema del chat. ¿Vale? El chat rápido para pedir sorry. ¿Vale? Que puedes poner botones directamente desde aquí. ¿Vale? Por ejemplo, si yo pongo el sorry, el thanks, aquí. Lo pongo esto aquí y esto aquí. Todo esto lo puedes cambiar, por cierto. En vez de sorry, puedes poner que diga lo siento, soy un inútil. ¿Vale? Si pones después lo del símbolo del dólar, hace que automáticamente cuando le des al botón seleccionado, lo escriba y lo acepte en el chat. Ahora, por ejemplo, ¿vale? Si voy a esto, le doy al botón que he puesto y automáticamente he puesto este, creo. Ahí está. Y podemos spamear. Lo siento, soy un inútil. Tú verás que quieres poner en cualquier sitio, ¿vale? Porque hay un montón de cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema del sonido. El chat de voz por defecto está quitado. Te recomiendo que lo actives. ¿Por qué? Porque normalmente es bastante gracioso. Lo mismo el tema del push to talk. Para hablar tú por tu micro. Push to talk. Este mismo botón. El tema del mute para hacer que se silencie los demás por si te están raspando mucho en una carrera y no quieres escuchar cosas de los demás. Le das y ya está. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos lo básico para empezar a dar vueltas. Nuestro volante funciona, tiene feedback, tenemos las levas puestas, tenemos los pedales puestos, podemos mirar a los lados, podemos controlar la black box, ¿vale? Por cierto, está puesto en galones eso. Está puesto en el formato americano, lo puedes poner, por supuesto, en litros. Desde opciones, ahora lo miramos y eso. Date unas vueltas en solitario, comprueba que todo está más o menos bien, ¿vale? Y con eso ya dices, vale, me funciona. Y luego el tema gráfico, lo que os he dicho, ¿vale? Si ves que va muy fluido, que te va perfectamente bien, puedes probar a subir cosillas. Pero ten en cuenta que no es lo mismo una vuelta en solitario que una vuelta con 30 coches pegados, ¿vale? A nivel de rendimiento, evidentemente, con 30 coches, en depende de qué circuitos, depende de qué sitios, va a ir peor. Así que eso, no te calientes con eso. ¿Vale? Todo funciona bien. Maravilloso. Métrico imperial era aquí en options, en inglés no, en métrico. ¿Vale? Lo pones como te salga de las narices. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo nos apuntamos a nuestra primera práctica que no carrera? Bien, vámonos aquí al menú de Go Racing a Up Next. Esto es lo siguiente que va a empezar. Y aquí tenemos este desastre, ¿vale? Que imagino que de primeras alguno lo verá y dirá, ¿pero dónde narices me he metido? Bien. Importantísimo. Usar los filtros que tiene esta interfaz, que están muy bien, especialmente para los novatos. Abrimos los filtros. Ahí están. Lo primero y más importante, elige esto, ¿vale? Le das aquí y te va a aparecer solo lo que tú puedes correr según tu licencia, que eres rookie, así que solo vas a poder correr de primeras las series que son para, evidentemente, los rookies. Así, como ves, la lista pasa de ser infinita a ser esto. ¿Y qué más? Oye, solo quieres correr road para empezar. No te interesa el oval, lo que sea. Vas aquí, a track type, le das a road y te aparecen solo las cosas que son de road, que en este caso van a ser MX5 y Formula B. ¿Por qué hay tantas MX5? Pues porque, si os fijáis, la mayoría son prácticas. También, si quieres, puedes poner solo para que te aparezcan las carreras. En este caso, lo siguiente que va a empezar en menos de media hora va a ser solo esto, de la MX5. La fórmula B es media hora después para que puedas ir alternando entre una y otra. Aunque sí que es cierto que de primeras te recomiendo no poner este filtro de race para que veas un poco todo de golpe. Aunque son solo dos series en road, ¿vale? Así un poco vas ya familiarizándote con el tema. ¿Por qué hay tantas prácticas iguales? Pues porque se dividen servidores. Tú puedes meterte en cualquiera, para practicar va a dar exactamente igual. Si eres de Europa, lo suyo es meterte en un server europeo. Pero, oye, si quieres meterte en un australiano, lo puedes hacer perfectamente. Bien, vamos a apuntarnos a nuestra primera práctica. Dejamos las carreras para después. Y vámonos a una MX5. Alguno dirá, ¿pero por qué aparece update aquí si ya me he descargado el coche? Correcto, te has descargado el coche, pero no el circuito de esta semana, que en este caso es su Cuba. Simplemente le das a update y te va a aparecer automáticamente para descargar lo que no tienes de esa serie, que en este caso es su Cuba. ¿Vale? Lo actualizamos. Y como os he dicho antes 20 veces, si quieres descargar todo de golpe de primeras, lo puedes hacer. Tú sabrás. Una vez lo descarga, se pone a instalarlo, le das a don y automáticamente se vuelve a abrir el launcher. Esto pasa con cualquier tipo de update que hagas, ¿vale? Y ya está. En vez de poner update, pone register. Vamos a apuntarnos a una práctica. Mismamente, pues yo que sé, a la que más gente tenga. Esta que tiene 27, pues adelante, ¿vale? Esto es el número de gente que hay dentro de cada práctica. Si es race, es la gente que está apuntada a esa carrera, que en este caso va a empezar dentro de 17 minutos. Pero tranquis, que ahora eso nos da exactamente igual, ¿vale? Vamos a meternos a esta misma práctica, que aún le queda media hora. Le damos a register, ¿vale? Y esto, lo suyo es... Le das aquí para que no aparezca más, ¿vale? Continuar. Y ahora aparece esta barra en verde. Está asignando un servidor para meterte. Y en breve, esto de join se pondrá en verde con una V para poder entrar. Ahí está. Perfecto. Y ahora, una vez ya aceptado todo, que no hay ningún tipo de fallo, le das a join y va a empezar a cargar la sesión a la que te has apuntado. Ahí está. Y aquí aparece la lista de gente que está dentro de esta práctica. Se pone a cargar. Tened en cuenta que, por cierto, en la MX-5 solo hay 12 coches en pista a la vez. O sea, no vas a ver a todos a la vez aquí, ¿vale? Igual que en carrera, lo mismo. Luego ya hay series que sí, que aceptan mucha más gente, pero para rookies, evidentemente, 12 me parece un buen número para no estar muy juntos, ¿vale? Que eso, se entiende que la mayoría de gente va a ser, pues, bastante novata. Aquí tenéis también las licencias, que bueno, rookies realmente en esta no hay muchos. Esto, DR, es rookie. O demás, CD, A, B, un poco de todo. O sea, que una serie sea para rookies no quiere decir que sea solo para rookies. Hay algunas que sí, como la Street Stock, que no puedes correrla si eres C o más, ¿vale? Solo para rookies y clase D, pero la MX-5 es libre siempre. La puedes correr siempre que quieras. Bien, cargando. Vale, ya estamos dentro. Le damos a entries y aquí son los grupos que hay de pilotos. Estos están llenos, ¿vale? Vamos a meterlos en el 3, que ya automáticamente te mete siempre en un grupo con gente, ¿vale? Y ahora, si le damos aquí a la flechita esta, vais a ver cómo poco a poco vamos a ir rotando entre la gente que está ahora mismo, pues, entrenando en esta pista. Calum Chalk, maravilloso. Dani García Lara. Vale, importante una cosa, no solo para novatos, sino para gente también que lleva mucho tiempo, que parece que no les da para entenderlo. Cuando salgas de boxes en una práctica, intenta poner el relative, que es esta black box, ¿vale? Mira al espejo e intenta no ponerte en mitad de la pista si viene alguien por detrás haciendo vuelta. Simplemente por no tocar las narices. Así que tranquilamente, ¿vale? Sales de boxes sin pasarte de velocidad, porque si no te sancionan y tienes que volver a boxes, aunque sea una práctica. Y aquí dices, viene un coche a 3 segundos, igual lo que tengo que hacer es esperar, ¿vale? Cosa que el de atrás no parece enterarse, ¿vale? Eso es, para intentar no molestar al tipo que viene por la pista. Sin más. Ya sé que aquí son rookies y demás, pero hay mucha gente que lleva 80.000 años en esto y todavía sale de boxes y le da exactamente igual. Y toca mucho las narices. Así que eso. Vale, ¿y para qué sirve esta práctica? Pues para practicar. Para eso está. No cuenta el eye rating, no cuenta el safety rating, te puede salir 50 veces que no vas a perder ningún tipo de licencia. Lo que sí cuenta son las reglas de comportamiento. O sea, si vas a cargarte a la gente, te pueden reportar perfectamente, aunque sea una práctica. Que haría falta estar muy amargado para reportar a alguien por lo que ha hecho en una práctica, pero si te encuentras a un tonto lava que lo que hace es ir a reventar a alguien a posta todo el rato, pues te lo estás ganando, ¿sabes? Simplemente, pues compórtate de forma más o menos normal. Ya está. No pasa nada por tener un accidente con otro, ¿vale? Pero no haga chorradas, no diga chorradas, porque no van a ningún sitio. Estás practicando y simplemente con más gente en pista. Puedes hacerlo en solitario, pero hombre, no sé, para mí la gracia de racing es hacerlo con más gente. Vale, bien, ya has entrenado lo que tienes que entrenar. ¿Crees que ya estás listo para correr? Bien, ¿cómo te apuntas a una carrera en iRacing, a tu primera carrera en iRacing? Salgamos de aquí. Estamos en la interfaz y nos vamos a Go Racing Up Next, que es lo que se carga, por cierto, por defecto, sin tocar absolutamente nada. Hemos quitado los filtros, vamos de nuevo a abrirlos y vamos a activar los filtros de carreras y de I Am Eligible, ¿vale? Que es básicamente lo que tú puedes correr con tu licencia. Además, puedes poner que tengas tú el circuito. En este caso, todo lo de rookies lo tienes incluido con cualquier suscripción, eso es para más adelante. Y vamos a poner carreras que sean rankeadas, oficiales, porque también hay carreras que son no oficiales, no rankeadas, donde no cuenta el tema del safety rating y del air rating. Pero eso es para más adelante y, sinceramente, pues no estamos en iRacing para correr de esa forma. Normalmente esto es para jugarse los puntitos y competir con la gente que más se parezca a ti. Así que activamos esto, perfecto, y nos aparecerá lo siguiente. Estas son todas las carreras que empiezan dentro de menos de media hora, todas de hecho empiezan dentro de 5 minutos y 50 y pico segundos, a las que podemos acceder porque tenemos el contenido y porque tenemos la licencia necesaria. Tenemos en este caso una de Dirt Road, una de Oval, una de Road y otra de Oval. Perfecto. Vamos a apuntarnos entonces a la Fórmula B, ¿vale? Que es la que queremos correr de Road con este maravilloso Fórmula B. Hay 41 apuntados y nos aparece Update porque no tenemos descargado ni el coche, ni seguramente el circuito. Le damos a Update y tenemos que bajarnos el coche y el circuito que es en este caso Lime Rock Park. Pues como siempre, le damos a Update y que nos descargue lo que tenga que descargar. Vale, descargado, se reabre la interfaz y ahora vamos a poder registrarnos a esa carrera de la Fórmula B. Perfecto, ahí está. Ahora aparece aquí en verde y sin más, quedan 3 minutos, nos apuntamos, Register y de la misma forma que en la práctica nos va a asignar a un servidor de práctica de momento, pero ya estamos apuntados a la carrera que empieza dentro de, en este caso, 3 minutos y 14 segundos. Te puedes borrar en cualquier momento, antes de que sean y media en este caso, que es cuando empieza esto, te puedes borrar. ¿Cómo? Simplemente, ¿vale? Le das aquí a Withdraw, ¿vale? Y de nuevo Withdraw y ya está. Te puedes borrar. Mientras no haya empezado la carrera, o sea, sé, la sesión que empieza a las 3 y media, lo que sería la práctica de 3 minutos más la Quali de 8 más la carrera en sí, te puedes borrar sin ningún tipo de penalización. Pero eso, si son ya las 3 y 31, aunque evidentemente a esa hora la carrera no ha empezado, la sesión ya se ha abierto, por tanto, si te borras a las 3 y 31, los puntos de la Rating se te van a quitar, porque vas a acabar último porque no has participado. Te has apuntado, pero no has participado. Pero hasta ahí 30, ponle hasta ahí 29, ¿vale? Para no apurar demasiado por si acaso, te puedes perfectamente borrar. Con eso de Withdraw. Vale, nos apuntamos como hemos hecho antes. Le damos de nuevo a Register. Perfecto. Que aún tenemos tiempo de sobra. Y ahora lo que hace es eso, asignarte a un server de práctica como si fuera una práctica normal. Pero además de eso, estás ya apuntado a la carrera. Y le damos a Join y esto va a ser igual que antes cuando nos hemos metido al server de práctica del MX-5. Exactamente lo mismo. He tenido un pequeño fallo con la grabación, así que os lo pongo con las imágenes de otro directo. Cuando estás apuntado a una carrera y entras a la práctica, te aparece la gente que está apuntada a esa carrera, como puedes ver, que eso no aparecía antes. Y una vez llega la hora, en este caso a las 3 y media, cambia al siguiente mensaje. Aparece esto, que la escuela iba a empezar, y aparece este botoncito en verde. Le das y automáticamente te entra a la carrera, a la sesión, con la gente que vas a correr. ¿Vale? Sin más. Importante, en la práctica de antes, ¿vale? Donde ponía que había no sé cuántos registrados, es una práctica normal y corriente. No cuenta el safety rating, puedes hacer lo que quieras, salvo estampar a la gente a posta, que repito, te pueden reportar por eso. No hagas el chorra con eso, ¿vale? Pero el tema de lo que es salirse de pista accidentes, no vas a perder nada, no os preocupéis, ¿vale? A partir de ahora, cuando te metes con la gente con la que vas a correr, cuando aparece ahora mismo arriba lo de warm-up 3 minutos, quali 8 minutos, race las vueltas que sean, ahí sí, es cuando ya empieza a contar el safety rating. Ahora, ¿vale? Ya estamos con la gente con la que vamos a correr, ¿vale? Práctica 3 minutos, quali 8 minutos, 2 vueltas, y race, en este caso 12 minutos. Ahora ya, ¿vale? En estos minutos de warm-up, que es básicamente para que la gente te cargue la sesión. Aquí sí, si tienes accidentes, salidas de pista, lo que sea, sí cuenta el safety rating, ¿vale? Que quede claro. Vale, ahora va a acabar la práctica esta de 3 minutos y va a empezar la quali, que en air racing, el 99% de las veces en road al menos, son 2 vueltas de quali en solitario y 8 minutos. En oval, normalmente son 5 minutos en vez de 8 y también 2 vueltas. La única excepción, normalmente suele ser, en Nürburgring North Life, ¿vale? Como es un circuito muy largo, el formato de las qualis es diferente, pero por lo demás, esto es lo normal, empieza la quali y ahora tienes 2 vueltas para hacer el mejor tiempo posible sin salirte y sin tocarte con nada. O sea, si te sales en una vuelta, esa vuelta no cuenta. Aunque sea salirse un poco, si te aparece off track arriba, esa vuelta no cuenta. Estoy sin audio, pero bueno, en fin, vamos a hacer la quali simplemente, sales de boxes, ¿vale? Te ponen justo al final de boxes, vas poco a poco, pues nada, cambiando las marchas, lo que te apetezca a ti. Ahí está, maravilloso. Esto no es la primera vuelta, esta es la vuelta de salida de boxes y más. Cuidado. Aquí puedes hacer un off track y no te anula ningún tipo de vuelta porque esta vuelta no es cronometrada, pero también cuenta el SR, ¿vale? Cuenta menos que en carrera, pero un off track aquí también cuenta. Vale, vamos a empezar la primera vuelta. Fijaos ahí en la black box, la primera de todas, la del lap timing. Vuelta 0, ahora va a ser la vuelta 1 y quedan 2 vueltas por hacer, ¿vale? Y a partir de ahora pasamos por meta y empezamos la primera de las vueltas cronometradas. Tenemos 2 intentos. Lo de hecho, si ahora hago un off track, la primera vuelta no cuenta, ¿vale? Y off track no es rozar la hierba. Off track es que te aparezca arriba el mensaje. O sea, si yo puedo hacer esto, eso no es off track, ¿vale? He tocado la hierba, pero no es off track. El límite está más lejos. Hay que salirse un poco más para que te de ese off track. Y las vueltas son individuales, o sea, si yo anulo esta vuelta por un off track o lo que sea, la siguiente vuelta la puedo seguir haciendo. Ojo, eh. Cuidado. No es cuestión de que haces una vuelta buena y luego la siguiente vuelta tienes un accidente y no te contará cuál. Y no, no te contaría la segunda vuelta. Pero la primera, mientras haya sido limpia, sí. ¿Vale? Primera vuelta acabada. Si quieres ver la clasificación en tiempo real, está aquí en standings. Aparece el tiempo de la gente. Y sin más. A ver, aquí seguramente incluso sin mirar haga la pole porque estamos con gente muy novata, por tanto, pues hombre, fijaos ahí, ¿vale? Sin apenas mirar, pues es normal. Después no voy a correr, ¿eh? O sea, voy a hacer la salida y eso, pero lo que no quiero es quitarle puntitos a los demás porque, lógicamente, pues no es muy justo que yo, con esta cuenta que tiene el ART de novato, pues me meta con gente que en su mayoría, pues va a ser novata, lógicamente, ¿no? Igual algún día sí que hago algún tipo de experimento de salir de rookie, ¿vale? En directo. Porque hay mucha gente aún a estas alturas que dice, jo, es que no puedo salir de rookie porque siempre me dan. Digo, madre mía, sí, sí, culpa de los demás. Lo llevas claro. Lo llevas claro. Y sin más, acabamos la segunda vuelta. Y eso, mira, estoy bajando la vuelta, pero si hago un off track, ¿vale? Ahí aparece arriba el mensaje. Esta segunda vuelta no va a contar. Aunque sea mejor, fijaos que la clasificación, el tiempo va a seguir siendo el mismo. El 9-5-7 que he hecho en la vuelta anterior, que ha sido limpia, porque la segunda no ha sido limpia, ¿vale? Imagino que el concepto se entiende, ¿vale? Y sin más, las dos vueltas hechas, tranquilamente, abandonas y cuando todo el mundo haga las dos vueltas o pase los ocho minutos, se empieza la carrera. ¿Vale? Acabado el tiempo y ahora pasamos ya a la carrera. Y tienes dos minutos para meterte en la parrilla. Aunque en Aguas Quali puedes salir perfectamente desde la parrilla, pero si por lo que sea esperas estos dos minutos, este minuto 44, después tienes la opción de hacer el mise de start. Eso significa que sales desde boxes unos cuantos segundos después de que se dé el semáforo en verde, ¿vale? Si lo que quieres es no meterte en líos, te recomiendo, ¿vale? Que hagas eso de mise de start. Simplemente esto, cuando llegue a cero, se pondrá en verde, pondrá mise de start y después te dejará salir desde boxes. No vas a competir contra los demás, salvo que les pilles, ¿vale? Pero bueno, en fin, que eso tú sabrás. El tema es que ahora ya tienes la opción de meterte a parrilla. En este caso yo voy a salir segundo, creo. Perfecto. Y te pondrá aquí en parrilla. Y ahora, dentro de un minuto y 14 segundos o cuando todo el mundo salga a pista, va a empezar la carrera. Así que sin más, vamos al lío. Y eso sí, recomiendo encarecidamente en carrera usar la black box del relative. Lo hemos configurado para cambiarlo, ¿vale? Entre la que queramos, pero me parece que es la más recomendable. En addressing, por cierto, las salidas en falso están activadas siempre. Por mucho que sea de rookies, no puedes saltarte la salida. Si lo haces, tienes bandera negra, tienes que pasar por boxes y demás historias. Así que eso, ten en cuenta que eso, que por mucho que sea de rookies, no es cuestión de que sea automático. Vale, aparece el semáforo, señores. Vamos a arrancar. Vamos a ver qué tal se nos da. Ahí estamos, sin audio. Yo no voy a competir con ellos, me dejaré pasar después. Porque eso, no quiero quitarle puntitos a nadie, aunque eso en rookie da exactamente igual. De hecho, en rookie no se muestra tu air rating, ¿vale? Hasta que no subes a clase D no se muestra, aunque sí que lo vas ganando y perdiendo, ¿vale? Pero eso, tampoco quiero meterme en medio de gente, pues que no es con la que a mí me tocaría correr. Estamos haciendo esto simplemente en plan educativo. Pero que vamos, lo único que tiene que preocuparte al principio siendo rookies, aprender. Aprender y aprender. Les voy a dejar pasar a todos ahora. Bueno, a todos. Me parece que ha habido detrás festival porque... Sí, sí, sí. Tiene pinta. Tiene pinta. Venga, pásame, pásame, pásame. A ver, esto, lógicamente, en una carrera con más nivel en la Hórmula B, pues tienes ocho coches pegados continuamente a rebufo. Pero aquí lo he dicho, los splits de rookies con el air rating con el que empiezas, pues es de gente normalmente novata. Habrá gente buena, gente mejor, gente peor. Y eso hace que incluso con estos coches en este circuito, que es eso de puro rebufo, pues en la vuelta 2, fijaos ya, el desastre que hay. Pero eso es normal. Si quieres ver las vueltas que queda o el tiempo que queda, lo puedes ver en la primera black box, en la del uptiming. Ahí está, remaining, nueve minutos. Yo uso otras aplicaciones externas como el ResLab Apps, que te da más información en pantalla, ¿vale? Pero bueno, en fin, eso de primeras no te preocupes. Igual que el tema de las skins del trading paints, esas cosas déjalo para más adelante. Ahora estás para aprender lo más básico, así que calma. Esta es la última vuelta ya, bandera blanca, parecido ahí antes, todo perfecto. Y listo. Acabamos nuestra primera carrera en Air Racing. Como veis, pues no es muy complicado lo que es apuntarse y eso. Simplemente entiendo que al principio, pues como hay tantas cosas, te puede volver un poco loco. Voy a dejarles pasar a estos dos. Al quinto ya, ¿no? Que está muy lejos. Pero al menos a estos dos. Venga. Eso, aquí los puntos da igual, ¿eh? O sea, no, 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 no es el fin del mundo el tema de que, de que te quiten puntos. No es lo que te tiene que preocupar. Y sin más, pasas por meta, bandera, cuadros, ¿vale? Cuando pasas por meta, no antes, ahí está, el spot te dice tal y ya está. En este momento ya puedes abandonar, no tienes que esperar a que acaben todos ni historias, ¿vale? Simplemente paras el coche, escape y, pues sin más, aquí está la clasificación. Habrá gente que no ha llegado aún, pero bueno, en fin, que tú estás cuarto, pues ya está. Otra cosa es que tengas, por cierto, no sé cuántos incidentes y que en series más altas haya drive-thru por hacer no sé cuántos incidentes. En esta serie creo que eran 17 incidentes y es descalificación inmediata, que si llegas a 17 incidentes en 12 minutos, ole tus huevos, ¿vale? Pero puede ser que haya series donde haya penalti de pasar por boxes con X incidentes y justo alguien en la última vuelta lo haga. Si no cumple esa sanción, sí que es cierto que un tipo que acaba cuarto, pues igual le mete 40 segundos de sanción y después, cuando todo el mundo pasa por meta, pues baja hasta la décima posición. Pero eso para los rookies da exactamente igual, no os preocupéis por eso. Sin más, hemos acabado nuestra primera carrera, así que ya podemos abandonar, podemos salir y ahora vamos a ver los puntitos, el safety rating que nos han dado. El air rating no, porque en rookies no se muestra. Vale, sin más, salimos, normal y corriente, quit, yes. Y ahora en breve, de hecho ya aparece la... Ahí está, ya está el resultado, le damos aquí y vamos a ver lo que hemos ganado y perdido de lo que sea. En este caso, el air rating, repito, no se muestra. Aquí podemos ver las licencias de la gente, que como veis, no eran rookies, C, B, a saber las carreras que llevaban, pero tenían un air rating muy parecido al que tienes al empezar. Por eso estamos todos juntos, ¿vale? Sin más. Y sí, estos tres primeros ya tenían ya unas cuantas carreras, por lo que veo. Y el safety rating, pues hemos ganado 0,13. Empiezas en rookie 2,5, hemos ganado 0,13, por tanto, pues eso. Si no llegamos a hacer ese incidente en quali, pues sería 0,15 o así como mucho. Y cuando llegas a rookie clase 3, ¿vale? Y tres carreras hechas, sales ya directamente a clase D. Con tres carreras limpias, llegas. Sin hacer absolutamente nada más. Entiendo que igual no es muy fácil para gente no muy habilidosa, pero creedme que no es la cosa más complicada del mundo. En rookies con tres carreras, puedes salir. Mientras llegues a clase rookie, tres. Y sin más, si quieres ver más detalles de, oye, el número del coche queda exactamente igual. Esto se ordena por air rating, el número uno Michael Ball será este, porque es el que más air rating tenía de la sala, pero creedme que esto en rookies está exactamente lo mismo en este tipo de series. El tema de la diferencia, de las vueltas lideradas, de la vuelta media, mejor vuelta, el número de la mejor vuelta, vueltas completadas, número de incidentes de cada uno y 8-0. Número de incidentes, ojo, en carrera, no en quali, ¿vale? Este ha hecho 11,15 para este. Uf, madre mía. Y sin más, pues ya está. Pues visto que da. Y ya tenemos 2.63 de safety rating. Bien, maravilloso. Y, oye, que ahora lo que quiero es apuntarme a otra cosa. Mira, quedan 40 segundos para la MX-5. Pues lo mismo, le doy a Reister y ya está. Directamente en 40 segundos esto va a empezar y corremos la MX-5 en su cuba estaba. Sin más. Ese es el formato y es así de simple el tema de lo que es llegar a correr tu primera carrera. ¿Qué pasa? Que como hay tantas cosas, entiendo que la gente se puede volver un poco loca. Pero para lo que es correr y salir de rookies tu primera carrera, esto es lo que hay que hacer. Sin más. Lo de current series es para ver todas las series al mismo tiempo. Sin más. Hay todo lo disponible. Y lo de hostedes simplemente para carreras privadas que hace la gente, ¿vale? Esto es más recomendable para mí al menos ponerlo de la siguiente forma. Así en lista. Sin más. Hay a cada cual, ¿vale? Aquí tienes información de eso. Este señor, Robert Nash, ha hecho esta sala con el IR-04 en Winton. Ya está. Y el señor Togo Isada ha hecho en Sebring con ocho coches. Pues sin más, ¿vale? Son carreras como un modo normal de un juego de coches de siempre. Donde tú te metes al juego, creas una sala y pones las reglas que quieras. Pero aquí no hay ni Safety Rating ni IR-Rating activo. Aquí no se puede cambiar nunca el tema de las licencias y el tema de eso, de los puntitos. Eso solo es en las carreras oficiales de iRacing. En este caso, las siguientes son estas. Y sin más, esto es todo. Este es el proceso desde que no tienes cuenta hasta que haces tu primera carrera oficial en iRacing. Como veis, es todo muy mecánico, pero entiendo que de primeras a la gente le abrume todo esto porque hay un montón de cosas que ver. Eso lo entiendo perfectamente. Así que si tienes cualquier tipo de pregunta, por mucho que pienses que es muy estúpida la pregunta, hazla. Déjala en los comentarios porque no existe ningún tipo de pregunta estúpida respecto a esto. Es perfectamente normal que la gente nueva o la gente que quiere empezar esté muy perdida. Pero eso, en este vídeo hemos explicado ese primer proceso de lo que es darse de alta, configurarlo y empezar a correr carreras oficiales. Espero que os haya servido. Si lo ha hecho, dejad un me gusta y si no, pues qué le vamos a hacer. Sobre todo, preguntas, preguntas, preguntad lo que queráis. Y eso, nos vemos en la próxima. Sed buenos. Adiós. Bye bye.